¡Suscríbete! Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Esta es mi niña caminando cosadera Son las chicas de la arena que son buenas Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando cosadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, asaltante Va, pa'lante Va, pa'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa Yo quiero, tú quieres, tú eres bonita Tú quieres mi seña, recibe un asiento de cadera Siento en mi cadera Yo quiero mi barco, tú quieres escolar Yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú quieres esto en mi cadera Te vas a tomar, te vas a tomar Te vas a tomar y te vas a tomar Te vas a tomar y te voy a amar Yo soy mi presa, es puro interés Estoy tranquila, camina pa' la pate Son las chicas de la arena en tu arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Esta es mi niña caminando por cadera Esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante Adelante, va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Va, pa'lante Tengo mi presia, es puro interés Adelante, va, pa'lante ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!